en este canal encontrarás contenido de review, noticias e información tecnológica, unboxing, eprp, liberación y ayuda para tu android, si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regalame un buen night. Hola amigos de gana por aquí con un tutorial en este caso tengo este A30 el proceso funciona para que te da cuenta para también los A30s por si ustedes quieren intentarlo y funcionará super necesitaré dos métodos diferentes por si ustedes tienen algún problema con el primero si intentan el segundo bien vamos a hacer el proceso muy sencillo antes de continuar como siempre les siento que me regalan un super like activa la campanita y se suscriban que con eso me da un montón y si les encanta la tecnología saber qué pacho de seguridad tiene este dispositivo cuánto tiene de ram comparaciones y noticias tecnológicas en el link de descripción van a encontrar lo que es mi segundo canal por si ustedes quieren saber de tecnología pues ahí muy agradecido con que se suscriban bien aquí tenemos el dispositivo ahí vemos que ya lo han creado una red wifi entonces vamos a hacer el primer proceso la primera recomendación es que reinicen un controlador de firmados sí o sí si ustedes primera vez que ven este proceso tienen que hacerlo porque si no no le funcionará y vamos a necesitar también una pc ojo vamos a necesitar una pc datos curiosos o datos que se van a necesitar o saber antes de hacer el proceso necesitamos la pc descargamos ese programa ya les enseño más o menos como segundo si el primer método no le funciona vamos a necesitar un cable de c a c si es que lo tienen sino lo que podrían hacer es usar un adaptador que tenemos que ustedes tienen un cable así de usb el normal que viene de usb a tipo c así van a necesitar un adaptador como esto pueden ir a comprar en cualquier parte para convertirlo de usb a otg así de usb a tipo c este este adaptador lo pueden encontrar cualquier lugar si no pueden ir a comprar un cable que vaya así de c a c ya existen esos cables que para hacer el proceso también una cuenta samsung esa cuenta samsung ustedes la pueden crear fácilmente en otro dispositivo sólo vayan a ajustes cuentas y eran una cuenta y de la samsung y creen una que hay fácilmente para crear una sino en una pc la pueden crear fácilmente como crear una cuenta samsung y ahí le van a seguir los pasos bien el siguiente paso vamos a ir a la pc para que ustedes puedan ver los procesos primer paso una pc van a reiniciar con control de firmados en esta parte de aquí va a aparecer una etiqueta o una viñetita color blanco donde dice cómo estará correctamente la las herramientas para quitar cuenta google ok tienen que reiniciar con un reloj de firmado porque si esencial para hacer el proceso segundo tienen que descargar driver samsung que esos driver samsung nos pueden descargar de cualquier lado aquí pueden ese es un navegador y ponerle descargar driver samsung ok vamos a ponerle aquí descargar driver samsung aquí está y el primer link que les aparezca simplemente entra si no vayan al segundo y aquí les queda el ex aquí está simplemente le dan descargar les quedará aquí simplemente le dan instalar siguiente siguiente y eso será todo bien listo van a descargar o la herramienta que encuentran en la descripción se llama sanfir créditos al creador aquí está clic derecho vamos a darle extraer aquí y listo se empezará a extraer dato curioso o dato extra podría ser van a decir a esta pestaña que está aquí la desplegan hacia arriba y sale este tipo triangulito denle un clic y nos llevará hasta aquí vamos a desactivar por un momento aquí en protección o las herramientas también sólo está funcionando en windows 7 64 bits para arriba segundo 7 8 9 perdón 9 no de 10 ok bien no vamos a ir a esta opción que dice administrar los de configuración y estas opciones tienen que estar desactivadas ok si están en azulito simplemente desactivarla le dan que sí como de hecho el administrador y listo cierran bien aquí se está extrayendo la herramienta vamos a hacer el proceso vamos a conectar el cable conectamos el cable y listo a nomás termine de extraer la herramienta procedemos a hacer lo siguiente ya con nuestros drivers samsung instalados vamos a hacer lo siguiente vamos a abrir la herramienta ahora si por algo de motivo la herramienta no lo sabe también pueden sin necesidad de extraerla darle doble clic aquí y darle lo que es a la sanfier sin necesidad de extraerlo ok explico de nuevo aquí aquí está extraída en una carpetita aquí no está extraída vamos a darle doble clic a este al de los libritos y se va a abrir cuando se abra van a darle al que dice sanfier aquí doble clic y ya se extraerá y abrirá la herramienta por si no las abre ya extraída otra otra cosa también puede extraerla en otro lugar que no sea el disco local se puede ser en otro disco en el escritorio no en otro lugar para que evitar problemas bien yo le doy doble clic y le decimos que sí vamos a esperar que abra aquí ahora hay diferentes versiones de esta herramienta ok por si ustedes quieren hacer el proceso ahí se está abriendo chequeando nuevas actualizaciones y simplemente es cuestión de esperar vamos a esperar que abra aquí tengo el dispositivo listo para conectar pero antes de conectar vamos a ir a nuestros dispositivos desde la herramienta para que ustedes puedan ver si conecta o no conecta el dispositivo hay dos formas de entrar pero vamos a entrar por la más sencilla para no complicarnos mucho bien amigos aquí allá está abriendo la herramienta aquí es muy sencillo como ya no es esta opción que dice device manager vamos a darle un clic ahí y se abren administrar los dispositivos que es esto para que no sirve esto ya le explicado muchas veces para ver si no detecta el dispositivo porque puede que nos detecte corriente pero no datos que vamos a conectar pueden ver detectó corriente y si conecta datos aquí va a aparecer un puerto mtp aquí pueden ver mtp y con eso es más que suficiente vamos a la herramienta vamos a ir a donde dice android tool aquí android tool luego vamos a ir a bypass frp y listo ok entonces la primera opción de la primera herramienta es siguiendo en un directo aquí cambiando esta opción a la que dice play service hidden setting ok le damos un clic ahí y le damos auto bypass si la primera vez que es en este proceso cuando reiniciar controlados firmados aquí les tiene un cuadrito rojito y simplemente le dan a la segunda opción donde dice instalar de todas formas es la última opción es la segunda ok salen dos solo de la la última aquí no pueden notar no llega el mensaje vamos a darle ver y listo esto nos enviará directo a lo que es la app store perdón la la galaxy store nos va a dar esta opción de actualizar simplemente la vamos a actualizar vamos a esperar a que actualice y nos va a volver a dejar otra vez en la cuenta o en el wifi donde nos hayamos quedado y vamos a hacer otra vez el proceso porque esto se actualiza y vuelve a quedar otra vez igual listo nos quedó aquí y simplemente lo único que tenemos que hacer otra vez es volver a conectar el dispositivo y luego vamos a dar aquí auto bypass frp método 2 pueden probar con alumno también si ustedes gustan ahí está vamos a darle ver otra vez y ya nos lleva hasta aquí nos tiene que ver directo ok vamos a darle instalar y es aquí donde les digo que les va a pedir una cuenta samsung ok ésta la pueden crear en cualquier dispositivo incluso en el que están viendo el el vídeo ok y ya agregarán un número telefónico en el cual les llegó un mensaje aquí vamos a poner esta cuenta como la contraseña bien a no más la coloqué simplemente vamos a darle iniciar sesión si todo es correcto pasa aquí le damos acepto he leído y acepto y aquí es donde les llegó les digo que les llegará un código ok si no les llega deben aquí verificar con un mensaje de texto y ya les llegará simplemente es cuestión de esperar que les llegue como les digo si no les llega de la en esta opción de dice verificar con mensajes de texto y ahí se enviará el código simplemente es de esperar en el celular que vinculamos al número telefónico ahí nos llegará bien amigos cuando le llegue el código simplemente le damos realizado y si todo es correcto empezará a iniciar sesión aquí aquí le damos cancelar y aquí estará instalándose lo que es el proceso si les sale este tipo de error sólo le damos a aceptar y la buscamos ok play service aquí incluso aquí aparece una referencia le pueden dar esa referencia ustedes gustan vamos a darle descargar y listo cuando termine simplemente le damos play perdón aquí hay que darle play nos lleva hasta aquí vamos a darle open vamos a darle servicios aquí pueden ver deja la venta penúltima la que dice promotion y aquí podemos agregarle un patrón opinan lo que ustedes gusten yo agrego un patrón por ejemplo le pongo una m y le doy confirmar listo como sabemos si lo agarró o no simplemente lo podemos bloquear y lo desbloqueamos y si aquí en esta pantalla ya nos pide ese patrón le ponemos la m ya eso significa de que está funcionando ok y que estará totalmente listo ahora lo único que decirse para atrás para confirmar el proceso pero si ustedes en todo caso quisieran intentar un segundo método ya les explico cómo voy a irme para atrás hasta quedar en la cuenta o en el wifi aquí y vamos a ir a la herramienta vamos a suponer que no lo agarró pueden intentar el segundo método vamos a cambiar aquí en lugar de play service vamos a ponerle youtube conectamos el dispositivo otra vez le damos otra vez auto bypass FRP para adentrar solo que en este caso será por el navegador vamos a darle ver les conectamos y listo aquí vamos a darle a aceptar y continuar siguiente no gracias y en el navegador vamos a poner gsm 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 listo vamos a entrar ahí vamos a la primera página que nos aparece y aquí vamos a la tuerquita aquí vamos a ir a lo que es cuentas y respaldo smartwatch descargar y aquí se estará descargando muy sencillo ahí vamos a esperar y en otro dispositivo si no es necesario que sea samsung van a ir a descargar smartwatch pueden ir a la play store digamos que en este caso aquí tenemos este este si es samsung pero si es de ustedes no samsung simplemente vayan a la play store y aquí pónganle descargar aquí pónganle descargar smartwatch o smartwatch y ya lo descargan ok pero en el caso de los samsung simplemente van a ajustes van a cuentas y respaldo smartwatch y aquí nos dice por qué queremos hacer entonces en este caso este que tenemos acceso le vamos a dar enviar por cable ahí está listo y preparado y en este caso al otro al dispositivo que tiene la cuenta y no la sabemos vamos a darle aquí excepto pueden ver vamos a darle permitir en este caso vamos a darle recibir a este galaxy aquí cable y listo simplemente lo único que tocaría hacer es copiar el dispositivo aquí vamos a hacer el proceso pueden ver voy a usar el adaptador que les comenté al principio del video listo vamos a hacer el proceso bien aquí tengo los dos dispositivos conecto uno y luego conecto el otro si todo es correcto la aplicación establece conexión y ya funcionará pero si en todo caso por algo emotivo le cierra que vamos a darle enviar se cierra así como pueden ver inviertan los cables ok aquí vamos a invertir la posición de los cables vamos a pasar este por acá y el adaptador lo vamos a poner en el otro lado listo y como pueden ver ahí ya está recibiendo vamos a darle permitir y aquí igual permitir en el smartwatch vamos a darle permitir y ahí está ya transfiriendo ahí pueden ver está transfiriendo de un dispositivo a otro este es el patrón que ahora habíamos puesto y aquí nos dice que queremos trasladar en este caso solo vamos a trasladar lo que es la cuenta ok aquí pueden ver deseleccionamos todo y solo seleccionamos la cuenta ok y vamos hasta el fondo y le damos transferir listo ahí se estará transfiriendo en el otro dispositivo nos va a preguntar si lo queremos copiar aquí vamos a poner aquí y le damos copiar cuando le damos copiar nos va a pedir la verificación del patrón o la huella aquí está listo ahí está copiando y cuando ya salga nos pedirá la contraseña de esta cuenta de la que ya sabemos ok simplemente lo único que hacemos es colocarla y la voy a colocar listo cuando coloquen su contraseña simplemente le dan acceder y ya se empezará a copiar listo cuando termine aquí quedará en esta pantalla le pueden dar a la pantalla de inicio o lo reinician ok en este caso yo lo voy a reiniciar recomiendo que siempre lo reinicien para evitar cualquier problema listo ahora simplemente lo que uno que te toca es esperar bien amigos aquí está ya iniciado el dispositivo este patrón ya no lo sabemos que es una M pero en todo caso cuando no se los agarren no aparecerá simplemente aparecerá en el menú de inicio aquí como lo van a ver en este menú y simplemente lo único que hacemos es configurar configurar para ver si funciona vamos a darle siguiente aquí siguiente y ya aquí la cuenta se agregará con éxito bien aquí aquí pueden notar la cuenta se ha agradado con éxito sin ningún tipo de problema simplemente le damos siguiente y configuramos hasta llegar al menú al menú bien aquí estamos en el menú muy sencillo quiero enseñarles la seguridad vamos a ajustes vamos a acerca de información de soft y aquí pueden ver es 1 de febrero del 2021 y si la seguridad sigue aumentando vamos a seguir probando a ver si sale del mismo método para que ustedes estén actualizados espero que se suscriban activan la campanita ya que viendo mis videos me ayudan un montón nos vemos en la próxima vamos a ver Gracias por ver el video.